Esto fue claro ayer, nosotros sabíamos que no llegaba, en la planilla decía que Luis Suárez no estaba disponible, sin embargo, se lo vio ir a calentar y volver muy molesto, reaccionando, preguntando por qué no lo ponían. ¿Qué sucedió con esa situación, maestro? No pasa ninguna situación. La situación es la que yo le dije ayer, el jugador no está para jugar todavía, no dan las garantías, pero es un asunto de médicos. Entonces, por más que el jugador se enoje, yo no voy a poner un jugador que no está a 100% de condiciones por el hecho de que se pueda enojar, cosa que además no me consta. Yo estuve con él recién, a mí no me dijo nada.